Para Kira Ovedinsky, su nuevo iPad lo es todo. Después de todo, tiene 12 años, pero la pantalla brillante también es una buena distracción y un calvario que ningún niño de 12 años debería tener que pasar. Porque hace solo unas semanas, la joven ucraniana no estaba a salvo como lo está ahora en Kiev, sino en un hospital manejado por separatistas respaldados por Rusia y separada a la fuerza de su familia. Ella recuerda de cuando los rusos invadieron Mariupol por primera vez. Su padre, Yevgen, todavía estaba vivo. Su madre había muerto justo después de que ella naciera. Y cuando las bombas rusas comenzaron a caer, se refugiaron en el sótano de un vecino. Pero impactaron la casa donde nos alojábamos. Dice, quedamos como enterrados en el sótano. Luego los rescatistas nos sacaron de los escombros. Su papá no salió de los escombros, nos dijo Kira. La huérfana comenzó a caminar para tratar de encontrar un sitio seguro en medio del caos. Y luego sucedió otra explosión de una mina. Mi amiga vio algo en el suelo, dice, y lo golpeó accidentalmente con su bota. Los militares vinieron después de las explosiones y nos llevaron a un hospital porque estábamos sangrando. Pero de alguna manera su recorrido apenas comenzaba. En el caos fue recogida por soldados que, según ella, hablaban ruso y finalmente la llevaron a un área controlada por rusos en Donetsk. Me llevaron allí por la noche, dice ella. Me sacaron metralla del cuerpo, del oído. Grité y lloré mucho. Fue poco después de que esto sucediera que CNN se enteró e informó sobre la historia de Kira, porque Rusia lo exhibió en la televisión estatal. Los propagandistas estatales mostraron imágenes de Kira en un hospital de Donetsk y dijeron que la estaban tratando bien. Su familia hizo pública su historia porque estaba convencida que no la estaban tratando bien. Y funcionó. Un acuerdo entre Rusia y Ucrania permitió que su abuelo viajara a Rusia y la trajera de regreso a Kiev, donde nos contó lo que la televisión estatal rusa no contó. Ese es un mal hospital. La comida allí es mala. Las enfermeras te gritan. La cama está doblada así. No había suficiente espacio para todos nosotros. Nada de eso salió en la televisión estatal rusa. Ya sus heridas están en gran parte cicatrizadas, aunque permanecerán en el hospital un poco más. Fue allí donde alguien le dio ese iPad durante una visita presidencial que trajo regalos esta semana. Sin embargo, no le gustó toda esa tensión. Por ahora, dice que solo quiere ver a su gato y pasar tiempo con su abuelo, recuperándose de los horrores de la guerra. Un juego a la vez. Matt Rivers, CNN, Kiev, Ucrania. ¿Y saben qué? Quizás se pierde un poco aquí la perspectiva de la realidad de Kira. Más allá de cómo reflejó Rusia, los medios rusos, lo que sucedió y si la trataron bien o no en un hospital. Definitivamente curaron sus heridas, al menos eso dice ella. Pero la realidad es que era ya huérfana de madre y perdió a su papá por los bombardeos de Rusia en Ucrania. Así que, pues gracias a Dios dentro de todo pudo ser ahora reunida con su abuelo, con el único familiar que le queda. Pero es una verdadera tragedia lo que está viviendo, lo que ha vivido esta niña. Y esperemos de verdad que esté lo mejor posible y que al menos tenga el confort de estar con su abuelo ahora y con su gato, como comentaba ella. Pero es parte de los horrores y mientras tanto Putin está, ¿saben qué? Como que sin nada.